Me llamo Rosângela Renaud, nasci en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, Brasil, y allí me gradué en arquitectura y en artes plásticas a mediados de los 80. Realicé estudios de posgrado en artes en la Escuela de Comunicaciones y Artes en la Universidad de São Paulo y terminé mi doctorado en 97. En principio de los 90 fue a vivir en Río y hoy veo este cambio como algo que ha impulsado mucho mi práctica artística, teniendo en cuenta lo que ya había empezado algunos años antes, basándola en las estrategias de apropiación. Río representó para mí la expansión del repertorio de imágenes fotográficas, la comprensión de los usos y funciones sociales de la fotografía y la mirada a la gran masa desfavorecida que conforma el paisaje humano en Río, incluidos allí los problemas que ella enfrenta, como la violencia y la visible ruina del principio de ciudadanía. Desde entonces, los proyectos que desarrollé siempre se han basado en el universo fotográfico y creo que incluso los trabajos en video que empecé en 2000 siguen una lógica de usar la imagen como documentación, ya sea de un paisaje existente o de un paisaje ficticio, aprovechando su potencial narrativo que va más allá de las limitaciones fotográficas. Básicamente, creo que la fotografía, sus funciones sociales, su papel fundamental en la comunicación y en el desarrollo de las sociedades, siempre han sido para mí un método de aprendizaje y reconocimiento, no solo del esfuerzo del ser humano en el manejo de los simulacros y de las tecnologías de reproducción y representación, sino también de la sociedad misma y sus idiosincrasias. Mirando hacia atrás, creo que trabajar con los retratos de identidad que encontré en estudios populares en el centro de Río me llevó a pensar en los archivos y sus problemas. Los archivos inexistentes o empobrecidos en Brasil me llevaron a pensar en los diversos proyectos de amnesia institucional y estas amnesias, más recientemente, me hicieron pensar en una tal ignorancia estructural que representaría para nosotros brasileños la base fundamental de lo que hoy hablamos mucho, que son el racismo estructural y el clasismo estructural. No creo que tenga la capacidad de evaluar y resumir estos temas. Creo que como artista me falta la necesaria distancia crítica. Lo que percibo hoy mucho más por la afinidad con algunos artistas y algunas obras que por un sesgo teórico es que nuestro pasado colonial nos afecta a todos por varias razones, pero todas bastante similares. Heredamos todos la comprensión y la repulsa por el pasado de explotación, por el olvido compulsorio, por la violencia, la falta de respeto por la vida de los oprimidos y esto se refleja en diferentes medidas en varias obras que me gustan. Varios entre nosotros tenemos un compromiso político y una conciencia histórica en común y veo esto muy presente desde México hasta Argentina. Bueno, no sé si podría describir a una artista latinoamericana. Si no hay un perfil único ni una agenda única, tampoco encajaría una descripción única, ¿no es verdad? Puedo reconocer algunas preocupaciones que se repiten en algunas prácticas de mujeres artistas en América Latina que reflejan una revuelta en relación al abuso contra las minorías, contra el cuerpo femenino, en relación a los frecuentes genocidios y sobre todo a los memoricidios. Creo que estas serían algunas de las grandes contribuciones al arte contemporáneo, a menudo provenientes de gestos y acciones que a veces son muy simples pero tremendamente eficientes. Impulsar la visibilidad de estas acciones es fundamental. La historia del arte siempre ha estado determinada por una linealidad falocéntrica blanca. Citando una frase de Walter Benjamin, ya es hora de exponer las conciencias que pueden explotar la continuidad de la historia contada desde el punto de vista del colonizador opresor. ¿Qué artistas latinoamericanas admira? Tengo un amigo que siempre dice que no debemos hacer listas de nombres porque siempre correremos el riesgo de injusticia dejando uno o dos nombres fuera. Pero creo que en este momento tan difícil para Brasil en pleno desgobierno de un psicópata ha decidido a matar nuestros pueblos originarios quiero recordar la importancia del trabajo político de la gran fotógrafa y activista Claudia Ndujar a quien los propios Yanomami llaman la madre. Canción de TNO Canción de TNO G during そして Canción de TNO ¡Gracias!